Vivencias es un recorrido por su propia vida. El pintor daimieleño Pedro José Martín Consuegra Sánchez Cano inauguraba este viernes una exposición en Casa de Cultura en la que muestra un compendio de 29 obras pictóricas de estilo y temática personal. Las pinturas son una huella de lo que para él significan sus orígenes, su familia, su profesión y sus aficiones. La concejala de Cultura Marisa García Bartal que acompañó a Martín Consuegra durante la inauguración de la muestra valoró el compromiso de los artistas daimieleños para que la cultura local siga viva. El título viene a hacer referencia a lo que ha sido toda su vida. Aquí lo vamos a ver reflejado desde los cuadros más íntimos que hacen clara referencia a sus aficiones, la taurina y la semana santera, como no, a lo que son ya su familia y sus otras aficiones y gustos también por la labor. Vemos allí al fondo las vacas y lo que es el ganado. Para mí es todo un placer el poder inaugurar exposiciones de paisanos, de gente de daimiel que es aficionado a la pintura y que sin duda contribuye a que la cultura siga viva en nuestra localidad. Pedro José Martín Consuegra mantiene en todo momento un género muy personal a pesar del cambio en las técnicas artísticas que se perciben en las distintas pinturas. De hecho, tan variada como la temática han sido las técnicas empleadas. Pedro José es un pintor autodidacta que desde su niñez ha ido labrando su propio estilo personal. La exposición la he titulado Vivencia porque es un poco de mi vida, viene un poquillo reflejado, cada cuadro tiene de las diversas facetas de mi vida, pues tiene un poco, desde mis orígenes en la ganadería, pues mi gusto por la naturaleza, mis aficiones de tauromaquia, la semana lanta de aquí de daimiel y sobre todo pues la gente que me rodea. Es un poquillo, como veis, es un poquito de todo, es variada en cuanto a temas e incluso a técnicas, porque vais a ver una serie de dibujos, carboncillos, pirograbados, lápiz de color y diversas técnicas también de pintura, óleos, acrílicos y un poquito también de texturas diferentes. La única finalidad de esta exposición es que todo aquel que venga a verla salga satisfecho y por lo menos que le transmita sensaciones agradables, es lo único que espero. En la ronda de agradecimientos el autor tenía palabras de gratitud sobre todo hacia su familia y en especial a su hijo. También agradecía al ayuntamiento y a los trabajadores de Casa de Cultura la posibilidad que le han brindado para hacer realidad la exposición de esta selección de cuadros. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 3 de abril en horario de apertura de la Sala de Exposiciones de Casa de Cultura.